tenemos a que empieza listo, ya está grabando entonces eso es lo que vamos a hacer hoy vamos a empezar de una vez, les voy a compartir pantalla y vamos a empezar revisando de una vez el sílabus listo para que vean ustedes que es lo que queremos ofrecerles en este curso y ojalá pues que llenen sus expectativas y pues que al final aprendan que es realmente lo que uno quiere entonces como siempre en estas cosas virtuales pues uno necesita como cierta la alimentación de ustedes de estar como indicándole a uno si todo va bien y también pues que participen de este curso naturalmente es un curso muy orientado que ustedes van trabajando al mismo tiempo entonces pues por favor también interrúmpanme en cualquier momento que tengan una duda pero también por favor pues tratemos de responder, pueden hablar por el chat o pueden escribir o pueden también levantar la mano o incluso pueden simplemente interrumpirme normalmente yo no tengo problemas con que me pregunten y me interrumpan antes al contrario bienvenidas las preguntas son todas útiles y necesarias y por favor no se las guarden eso es una tontería como un estudiante pero aunque le digan a uno eso que no se debería quedar con dudas muchas veces los estudiantes se quedan con dudas entonces desde la pandemia yo he estado utilizando un mecanismo de chat anónimo en donde a veces los estudiantes se sienten más cómodos para escribir preguntas o para hacer algunos comentarios digamos que partamos de la confianza mutua en que no vamos a abusar de ese tipo de cosas entonces pues partiendo del respeto de ser cuidadosos con los demás y buscar siempre resolver nuestras dudas o sea aprender y también ayudar a los demás pues entonces vamos a tratar de utilizar este mecanismo en las clases también aquí en el chat les estoy compartiendo el enlace del chat anónimo y pues por favor si yo en algún momento estoy hablando y no me doy cuenta de alguna pregunta que colocaron en el chat oficial o en el chat anónimo pues cualquier persona me puede avisar obviamente no necesariamente la persona que me dice que hay una pregunta en el chat anónimo fue la que preguntó ¿sí? es cualquier persona entonces pues les agradezco esa ayuda por ejemplo ahorita les voy a poner ahí un saludo y ustedes pueden responder ahí directamente en reply pueden responder directamente a eso o pueden escribir sus propios mensajes y van a darse cuenta que lo único identificado soy yo y para ustedes les va a salir como anónimos y les va a salir simplemente como un número aleatorio que pues que de ninguna manera está ligado con ustedes entonces tenemos estas opciones hola usuario 835930 espero que estés bien bueno entonces vamos a tener esos mecanismos de comunicación con el fin de darles como un espacio de tranquilidad ¿ok? de nuevo los profesores les decimos que deben preguntar siempre pero pues yo entiendo que uno cuando es joven uno se tiene otras restricciones y otras presiones y cosas así y pues ahí digamos que estoy buscando como tener diferentes mecanismos de comunicación para que se sientan lo más libres posibles y no se sientan codividos de preguntarme entonces vamos a arrancar con el sílabus que lo tengo acá ustedes ya van a ver que ya lo tienen disponible realmente ya lo pueden descargar y quiero pues que lean por favor el objetivo ¿sí? de esta asignatura de esta forma en la que yo personalmente la he dicho este es el objetivo digamos actualmente pues por favor échenle la mirada no es bueno uno ponerse a leer porque ustedes saben leer y ya seguimos listo entonces como pueden ver el objetivo es como la materia se llama herramientas computacionales eso se puede interpretar de varias maneras en este momento de hecho estamos haciendo una evaluación una revaluación de todos los contenidos computacionales de la carrera de física porque inevitablemente la computación es se ha vuelto es y seguirá siendo aún más relevante dentro del clase no solo de físico sino en general ya de todo el mundo estamos hablando que por ejemplo específicamente para el caso de la física ustedes deben saber programar es una habilidad completamente digamos que se supone que ya deben tener en este momento pero además se supone que ustedes se deben saber mover en un entorno de computación científica en un entorno de computación de alto desempeño y eso no solamente implica a los físicos sino en general pues todas las personas que quieran hacer ingeniería modelada en economía en todos los tipos de carreras que quieran hacer como modelaciones y quieran como explorar sistemas que no sean sistemas solo de juguetes sino un poco más grandes escalas más grandes y pues obviamente las palabras famosas del momento Big Data Machine Learning ese tipo de cosas pues evidentemente van a necesitar que ustedes tengan unas habilidades que no son simplemente como saber usar un computador de una forma básica sino tener una forma de pensar que es lo que le da a uno la programación en particular recuerdo mi experiencia que por lo tanto pues es el sesgo de la net data uno como digamos como persona que se desenvuelve en la computación científica pues no debe manejar un solo lenguaje uno termina viendo que hay ventajas y desventajas de diferentes lenguajes entonces uno tiene que aprender por ejemplo y Python y a veces incluso más cosas ustedes incluso en este curso van a aprender a utilizar la consola lenguaje de programación de la consola que es Bash pero no es tanto como esa idea que tiene la gente de la consola de Windows de OS y ese tipo de cosas eso no es así digamos que hay un mundo paralelo que tiene que ver con la computación científica en donde Linux es lo que más se utiliza y pues la consola no es algo tan primitivo como lo que uno ve ahí realmente uno incluso cuando aprende a manejarla se vuelve mucho más eficiente trabajando con comandos que trabajando por clics y por cosas visuales que no quiere decir que lo clics y lo visual sea malo simplemente es que uno encuentra nuevas herramientas que le permiten hacer mejor las cosas automatizadas es algo súper importante también cuando uno aprende a programar uno puede empezar a automatizar muchos procesos que no tienen que ver ni siquiera con simulaciones uno puede automatizar procesamiento masivo de un montón de hojas de Excel y digamos que uno sabe programar sabe programar en Python o no sé más más pero resulta que las hojas están en Google Sheets pero uno puede empezar a decir bueno lo que necesito es como algo que recorra las celdas de tal rango a tal rango y haga esto y esto y esto y al final lo que es es buscar en Google cómo escribir esas ideas ese pseudocódigo en ese lenguaje que será JavaScript o que será lo que sea aunque uno no sepa programar en ese lenguaje entonces la idea es que cuando uno sabe programar puede digamos tiene a su disposición una herramienta mucho más grande y pues yo también les confieso algo que yo he visto recientemente y ya no es tan anécdota ya es como de forma masiva incluso con encuestas que se han hecho entre los profesores y entre los egresados y es que en este momento se está una de las opciones laborales también para los físicos y para la gente en realidad que trabaje con programación pues es toda esta parte de analítica de datos y lo bueno es que ustedes como tienen información también en álgebra lineal o tienen idea de métodos numéricos o tienen idea de estadística entonces al saber programar tienen un muy buen perfil para entrar en ese mundo porque en ese mundo es muy difícil cuando se tiene solo un programador pero que no saben de álgebra lineal y no saben de otras cosas fundamentales es difícil para ellos como entender por ejemplo entre todo ese bosque gigantesco de términos y de técnicas pues cuál sería la más apropiada para cierta tarea entonces es un perfil muy bueno se absorbe mucho no quiere decir que si ustedes entraron a estudiar física por ver las estrellas entonces ir a otro lado a fracasar un poco así eso no tiene nada que ver de hecho muy poca gente que entra a estudiar la carrera termina saliendo a hacer lo que pensaba porque uno romantiza mucho primero cuando va a entrar en la carrera y segundo porque uno va conociendo nuevas cosas que también le van a gustar y si tampoco se dedican por la parte de la computación pues también está bien pero es una herramienta necesaria todos los sitios a donde yo he ido y a donde han ido mis colegas y van a trabajar con muchos computadores computación científica o clúster y esas cosas estas habilidades son fundamentales de tener y pues hay que aprender porque si no pues va a ser también algo que van a jugar en contra de nosotros y no conocer entonces les voy a mostrar directamente el syllabus que se está escribiendo hasta ahora y donde es que está acá para que ustedes vayan viendo más o menos cuáles son los contenidos déjenme yo aumento aquí un poquito más la fuente vi que era una pregunta pero no la leí ya entonces básicamente al principio como que empezamos a aprender a utilizar aprender a utilizar una máquina remota eso es lo primero entonces para aprender a entrar a a la máquina remota en este caso la sala de cómputo pero eso se puede hacer de dos maneras por si sea geográficamente aprender a abrir una consola aprender a utilizar una herramienta básica como git ahorita les voy a preguntar quien no ha usado nunca git y empezamos a ver otras técnicas de programación como makefiles por ejemplo que permiten son archivos que permiten como automatizar procesos computacionales normalmente la gente tiene la idea de que el makefile solo funciona para compilar cosas pero eso no es verdad uno con un makefile simplemente está declarando un target de que depende que dependencias tiene y si se actualiza una dependencia entonces el target se vuelve a reconstruir bajo una regla que uno especifica y eso es súper útil y uno con eso incluso puede automatizar la creación de un artículo y es muy importante eso para el método científico porque la reproducibilidad es algo que hace parte del método científico y es algo que casi no se tiene en cuenta actualmente cuando yo tengo un makefile absolutamente todo hasta la versión final del PDF del artículo resulta que yo tengo documentado todo el flujo entonces si cambia aquí mi programa o mis datos yo le digo al makefile que actualice y entonces él sabe que tiene que ir recorriendo toda esta lista de dependencias hasta que me genera el artículo completamente actualizado y eso es también fácil es muy útil para cuando uno vuelve después a mirar ese tipo de cosas y puede después de seis meses ver que no sé encontró unos datos nuevos y pueden cambiar algunas cosas entonces simplemente actualiza unos requisitos y ya está entonces queda muy documentado y son herramientas muy útiles y también pues uno a veces tiene que utilizar algunas librerías extras porque por muy buen programador que uno sea uno no debe implementar siempre todo desde cero hay gente que sabe más que uno que estudió para hacer ese tipo de cosas y que han publicado librerías probadas por muchas personas que son muy eficientes en muchas máquinas y que resuelven los problemas apropiadamente entonces uno para para poder avanzar en la ciencia también puede saber utilizar librerías y esas librerías pues ya están hechas entonces tenemos que saber usarlas luego vamos a ver un poco este módulo como errores numéricos a más profundidad estos errores numéricos uno los toca muy por encima a veces en programación pero vamos a ver que en el computador no se está haciendo matemáticas y vamos a encontrar un montón de cosas extrañas y vamos a tratar de entender algunas técnicas para minimizar esos errores porque por ejemplo los números reales entre cero y uno pues son infinitos pues yo no tengo infinita memoria para representar esos números en el computador tengo que escoger solo ciertos números y de acuerdo como yo decía escoger esos números pues va a haber una buena o mala representación de acuerdo a esa densidad de números pero siempre va a haber un problema y es que yo nunca voy a representar los números de forma exacta siempre van a ser truncados y eso es pequeño está acotado pero resulta que si yo hago muchas operaciones muchas veces pues ese error puede ir creciendo y entonces a uno matemáticamente le enseñan cuando va a ser un integral que si uno pone muchos términos el error va volviéndose casi cero pero resulta que en el computador el error va haciendo así y luego empieza a hacer así porque hay una parte en la que lo matemático se vuelve muy pequeño pero empieza a dominar el error computacional entonces todo eso es importante tenerlo en cuenta y eso pasa en cualquier lenguaje python c++ lo que sea desde que compran el estándar y triple de 754 para números flotantes todos tienen esos problemas y no importa en realidad o sea puede ser que con otro estándar quieran cambiarlo pero no da igual o sea desde que yo represente un conjunto infinito con cosas finitas voy a tener errores de interlocamiento básicamente luego vamos a hablar un poco del debugging y del profiling son cosas que casi no se ven en los cursos de programación pero son importantes para detectar errores y para saber donde nuestros códigos son lentos esto tiene que ver con la optimización serial o sea lo que queremos al final de esta parte es poder llegar a que un código esté correcto hayamos encontrado sus errores rápidamente y hayamos podido hacer lo que corra muy rápido entonces básicamente es como qué técnicas debo pensar y aquí es donde a veces se vuelve importante que pensemos nosotros pues qué está pasando en el computador cuando uno pide memoria por ejemplo entonces le dice ahí vamos a ver la importancia de que la memoria sea contigua que no esté pedazos así distribuidos en la RAM sino que sea contigua y cómo se hace eso y cómo se asegura uno de que eso esté contigo y vamos a ver que cuando uno está contigo una cosa puede ser mil veces más lenta aunque el mismo número final entonces todo eso tiene que ver con numerarse un día haciendo un programa para la tesis o mil días en un grado base y eso nos lleva al final pues a la parte de computación de alto desempeño que es entonces cómo podríamos no solamente correr en un computador en un núcleo sino que ahora que todos nuestros computadores tienen varios núcleos entonces cómo puedo correr simulaciones o programas en varios núcleos si mi computador tiene dos núcleos cuatro núcleos cuatro bueno digamos sí bueno hablémoslo así núcleos cómo puedo hacer para aprovechar eso y eso se puede hacer de varias maneras manualmente o se puede hacer con unas técnicas de memoria compartida o de memoria distribuida y la memoria distribuida lo que hace es que uno además no solamente utiliza su computador sino varios computadores entonces se está distribuyendo la memoria y uno puede hacer matrices que tengan 100 GB de memoria RAM y no importa porque pues yo simplemente cojo 6 GB por computador la matriz como que nunca existe pero yo lógicamente la tengo armada en mi cabeza y le veo y son pedazos a cada computador y pues con eso estamos hablando ya de un clúster de alto desempeño y entonces tenemos que aprender un poquito a hablar de cómo mandar tareas así en un clúster cómo podemos utilizar esos recursos y aprenderemos un poquitico de Slorn que son como esos manejadores de recursos que aparecen en esos entornos de programación científica entonces como ustedes pueden ver estamos hablando mucho como de unas herramientas necesarias para hacer programación científica de alto desempeño ¿sí? y miren que aunque vamos a utilizar ejemplos digamos acá en la parte de matrices vamos a utilizar ejemplos que pueden salir de las aplicaciones físicas o de alguna otra área de ingeniería para calcular valores propios dependiendo del problema o cosas así pero el énfasis no está tanto en aprender esos métodos sino que está en aprender estas herramientas para que podamos desempeñarnos independiente del problema que tengamos ¿listo? entonces esta es como como el objetivo también está plasmada aquí en el en los contenidos generales del syllabus es básicamente lo mismo está acá y ahora se va a mirar si hay preguntas por favor hagan sus preguntas inmediatamente si las tienen profe vamos a ver cosas de unitesting y testeos de integración y cosas así muy sencillo pero sí o sea vamos a aprender cómo podríamos qué librerías podríamos utilizar y qué significa hacer un test es decir qué diferencia hay entre yo escribir una función y yo escribir esa función para testear algo o utilizar una herramienta diseñada para eso y desacoplar como mi programa principal de los tests que es lo que uno quiere entonces vamos a ver eso qué librerías utilizar muy sencillitas vamos a utilizar catch2 para hacer algunos tests y todo esto va como a que nos acostumbremos a que si encontramos un error ese error siempre se debe volver como un test para evitar que vuelva a aparecer después porque eso se llama experiencia experiencia es no vuelvo a cometer los mismos errores de antes todos los errores que cometo son nuevos cuando no tengo esa experiencia es que cuando no utilizo mi experiencia pues voy a cometer los mismos errores de antes y errores nuevos que es peor entonces eso es lo que buscamos acá entonces sí pero muy sencillo pero sí porque eso tiene que ver con el devolving ¿cierto? encuentro un error y lo pongo allá no vamos a meternos tampoco pues con esas técnicas de test raven development y esas vainas es porque no vamos por ese lado pero se va a nombrar y se va a indicar más o menos en qué consiste profe que pena creo que tienes el micrófono silenciado gracias bueno creo que hasta dónde me escucharon hasta que respondió la pregunta del compañero listo hay otra pregunta que aquí dice que el syllabus ¿dónde está? entonces miren vamos al syllabus si aquí hay una página web se las voy a copiar en el chat qué mal copiada déjame un momentico se las copio voy a ponerla más bien en el navegador se las copio en esta página web yo procuro colocar aparte del repositorio que vamos a tener del curso como tal yo en esta página procuro colocar como los códigos que vamos haciendo por clase entonces aquí está un enlace en esta página web está un enlace a las presentaciones y ahí está el syllabus y también están unos enlaces a listas de video tanto de este curso que por ahora solo tenemos un video que es el de acceso remoto a la sala como de clases anteriores entonces se los voy a copiar ahora sí acá esto y bueno Jefferson bienvenido no mira hasta ahora hemos hablado un poco de los contenidos y les estoy pasando una página web está en este link el último que les copié para que puedan descargar el syllabus y lo vean directamente entonces acá se le dan click es más lo voy a abrir en una sesión incógnita para verificar que funciona bien aquí está en una sesión incógnita y miren que ya abrió bien aquí tenemos como todas las presentaciones no siempre vamos a utilizar presentaciones pero están las presentaciones que utilizo en el curso normalmente y aquí en esta primera carpeta está el programa ahí está el pdf lo pueden descargar y es el mismo que les estaba mostrando hace un momento o sea si se está actualizado por el computador de 2013 ya está pidiendo sí ahí está actualizado entonces el mismo pdf que estábamos viendo antes que yo les estoy mostrando pues está ahí en la carpeta 00 programa entonces estamos hablando un poco de los contenidos Jefferson y entre los contenidos pues básicamente la énfasis es que vamos a aprender a programar a programar no vamos a aprender un montón de herramientas que nos permite programar mejor y que nos permite desempeñarnos y desenvolvernos apropiadamente en entornos de computación científica esa es como la idea de este curso ahora bien a futuro estamos proponiendo también una lectiva de introducción a la física computacional pero esos contenidos ya los estamos explorando en el grupo de la profesora Verónica si alguno de ustedes está más interesado en llegar directamente como utilizar Python y como resolver algunos problemas de la física computacional entonces ustedes pues podrían considerar que si les cuadra el horario pues de pronto lo pueden escoger mejor con ella ya cuando tengamos nuestra lectiva disponible y bien montado todo eso pues ya será más sencillo podrán ver las dos pero en este momento tenían como esa alternativa y pues yo realmente considero que ustedes ahorita pueden escoger lo que ustedes realmente quieran lo que ustedes quieran lo que ustedes deseen lo que más les sirva la universidad es el momento de aprender cosas que uno probablemente no pueda ver después tampoco se acostumbren un poco a la utilidad directa del conocimiento así si quieren aprender origami pues está bien así eso no les vaya a dar de comer pues porque todo el conocimiento no tiene que ser solamente por utilidad pero hay que aprender cosas que nos permitan obtener de comer ¿cierto? es un balance pero pues no caer en esa trampa que a veces cae sobre todo directivos que caen en eso creo que la profe Verónica no está grabando las clases pero pues supongo que con ella los estudiantes podrán andar después y sí o si no y bueno voy a tocar ese tema de una vez hay buenos argumentos para no grabar las clases también entre ellos está por ejemplo que cuando y eso uno lo habla también de experiencia cuando se está grabando algo pues uno como que se relaja no presta atención porque pues ahí lo tiene y después lo va a ver a 2x a 3x y entonces se pierde esa necesidad tan importante de poder como interactuar sobre todo en esta asignatura en donde es como tipo taller donde se supone que ustedes van a estar haciendo lo mismo que yo estoy haciendo para que surjan las dudas inmediatamente y las podamos resolver entonces ahí digamos ahí se aumenta la probabilidad de prestar atención si no hay grabación eso es una cosa y otra cosa también pues que hay gente que simplemente no asiste a la clase y la yo no sabe que pedagógicamente pues el video no va a ser igual no va a tener la oportunidad de preguntar yo trato de confiar o sea yo trato de verlo yo estoy de acuerdo con esas razones o sea sí es verdad existen pero pienso también que por otra parte hay estudiantes por ejemplo que que son juiciosos yo entiendo que mi clase no sé si necesariamente van a aprender absolutamente todo lo que les digo y que a veces es necesario que vayan a repasar y entonces un repaso que antes no existía y que entre comillas gracias a la pandemia aparece ahora pues son las clases grabadas y me parece que si un estudiante está interesado en repasar algo para poderlo entender pues me parece que el mecanismo de la clase grabada es muy útil muy necesario entonces si me concentro por ese lado en los estudiantes que quieren estudiar que quieren aprender me parece que es es bueno tener las clases grabadas aunque uno esté estimulando también algunos vagales que ojalá no pase eso entonces tienen que grabar las clases es como confiar también en ustedes van a trabajar de todas maneras en la clase y van a aprovechar el recurso para estudiar después también ocurre me parece a mí que a veces el estudiante por alguna razón no puede ir a una clase entonces pueden tener la grabada pues para que tuvo una cita médica alguna cosa para que pues no se atrase del todo o llega tarde o tiene que salir un poco antes entonces hay digamos balances de lado y lado ¿listo? yo creo que ahí cada profesor dependiendo de de la dinámica de su curso y de cómo vea todo pues ir evolucionando si por ejemplo yo aquí veo que nunca hablan ni prestan atención ni responden a los ejercicios que se hacen nada pues entonces uno empieza como a cambiar de metodología ¿listo? depende de ustedes y la clase pues se está haciendo para que ustedes tengan esa posibilidad pero se está confiando en ustedes ¿listo? está confiando en ustedes Diana pregunta que si estos links los vuelvo a mandar por correo pues si quieres mándame un correo para enviártelo ¿listo? pero estos chats de teams no se pierden estos chats estos chats quedan aquí guardados ustedes cuando traer a su team les debe salir algo así yo voy a ir creando canales por cada semana y por cada clase de cada semana entonces aquí tenemos semana 1 la primera clase y luego va a aparecer semana 1 la segunda clase ya que al final van a ser 32 cosas acá y esos chats quedan aquí guardados ¿listo? pero si tú quieres porque no puedes ahorita como guardarlos entonces me mandas un correo directamente y yo te envío de respuesta pues el enlace no hay ningún problema ok me acuerdo que había la pregunta del chat anónimo y la he perdido déjenme acá confirmo los 2x y 3x profe si uno no sabe programar nada recomiendo tomar un cursito estos días es mejor cancelarla a mí no me gusta decirle a un estudiante que cancele o sea parece que eso es una decisión que debe hacer el estudiante digamos que será posible aprender lo esencial de programación digamos en C++ en 2 semanas pues uno se puede familiarizar eso es verdad y pero no va a ser suficiente con media hora diaria una hora cada dos días o sea les toca ver rápidamente unos cursos muy densos rápidamente y los conceptos básicamente que se necesitan son como lo que que son las variables el tipo de datos de las variables para indicar como sus rangos compilar funciones y los arreglos después al puro final vamos a hablar más como de los punteros pero pues uno puede tratar de explicar un poquito allá ese concepto ese concepto de puntero que el puntero básicamente es una dirección de memoria allá entonces te va a tocar trabajar más anónimos te va a tocar trabajar más para poder nivelarte como este curso está orientado a la parte de programación y la parte digamos como de de explotar la programación aún más en otros contextos y utilizar la consola y todo eso y digamos si es tu primera vez pero mejor dicho en todo o sea nunca habías tocado una consola y no sé qué pues te va a tocar adquirir mucha información nueva y puede ser que sea un poco pesado pero nosotros como estás viendo en el syllabus también vamos a hacer muchos trabajos en grupo mira que hablemos un momentico de eso pero ahorita lo tocamos más a detenimiento va a haber solamente un examen especial en un mes básicamente como para estas primeras cosas que vamos a estudiar ahorita pero el resto son como cosas de proyectos intermedios proyectos finales y algunas tareas exámenes intermedios no va a haber tareas entonces la idea que yo tengo es que vamos a estar haciendo muchas actividades en clase con brecas reuniatorios para que puedas ir como conociendo tus compañeros y pues te puedas juntar con alguien que te ayude en caso de que esté solo o sola y de todas maneras pues yo como profesor estoy completamente disponible pues para ayudar pero digamos que es como la cosa hay que ser consciente que eso te va a requerir más tiempo de lo que le requeriría a un estudiante que ya sabe programar te va a requerir más tiempo inevitablemente va a superar probablemente los créditos que se implican acá no quiere decir que sea imposible y dependerá pues ya de tu organización de tiempo y todo ese tipo de cosas entonces pues tú decides ahí tú balanceas puedes mirar también si de pronto el otro curso te gusta más y te sirve el horario tengo entendido que ahorita ustedes tienen como dos semanas para cancelar entonces puedes hacer la entregación esta semana para cancelar sin perdida de crédito entonces pues puedes mirar esta semana a ver cómo te sientes y esas cosas y después dices no, no, no eso no o sí eso me está me parece que sí no sé eso pero si yo aprendo eso me va a servir un montón después puede ser listo entonces como ves yo no estoy comprometiendo a decirte que no lo que sí sé es que pues que te va a tocar trabajar más obviamente eso es inevitable y tienes que entonces organizar tu tiempo alrededor de eso hay listicas de YouTube donde tú puedes ir viendo rápidamente algunas cosas de programación rápidas y practicar hacer unos ejercicios y eso y probablemente podría sobrevivir porque aquí no estamos como programando sino bueno tenemos este programa pero tiene estos errores cómo los podríamos resolver cómo los podemos detectar por ejemplo sí cosas así más trabajo pero se puede sí dale dale y normalmente me doy cuenta que algunos entre ustedes también comparten a veces recursos de programación y cosas así entonces pues entre todos se puede compartir ahí en el chat se puede hacer podemos hacer un canal como de ayuda en donde se compartan recursos si les parece ahí en el Teams entonces podemos crear un canal de ayuda en donde compartimos nuevos recursos y pues ya está ¿sí? entonces aquí en Cursera hay varios cursos de programación muy básicos en C++ exacto ahí están y con la universidad pues puedes entrar incluso y quedar certificado y eso es lo que yo digo o sea aquí no vamos a usar C++ programación orientada a objetos avanzada polimorfismo templates esas cosas digamos uno no las ve aplicadas en la programación orientada hacia performance computing entonces no lo básico eso es lo básico pero pues que sepas programar y esas cosas y que sepas cómo compilar y abrir una consola es necesario ¿ok? profe si yo no soy estudiante de física ¿es necesario aprender ciertos temas relacionados con esa carrera? no digamos que no nos estamos basando no estamos basando específicamente en conocimientos de física va a haber algunos ejemplos de aplicación a la física pero no quiere decir que tengas que saber física entonces no no es necesario Carlos pregunta si hay un grupo de whatsapp entonces Carlos mi propuesta es que crees el grupo en este momento compartas el chat ahí compartas el enlace ahí en el chat y todos los que quieran unirse se unan allá yo no me uno para que se sientan tranquilos sigue siendo una confianza cuando hay parcial pues obviamente uno sabe que virtual se comparten cosas y no sé qué pero uno espera que no haya una copia abusiva entonces adelante a ustedes les gustan mucho los chats de whatsapp entonces Carlos si te queda fácil crea el link inmediatamente de un grupo crea un grupo comparte el link y lo pones ahí y la gente que esté interesada se une ¿ves? es mi propuesta o si no otra persona primero que ponga ahí el link pero esperemos cinco minutos y dejemos que Carlos lo haga si no aparece ahí el link es porque tal vez no lo puede hacer en ese momento entonces ahí sí ponemos otra persona que lo haga ¿qué más preguntas? el horario del otro grupo es si recuerdo hoy en martes y jueves de nueve los usuarios de la sala remota ya están creados sí con las listas que habían hace como dos días pero me han aparecido casos incluso yo descargué creo que fue esta mañana o ayer en la mañana descargué las listas y me aparecieron casos de personas que han inscrito dos horas antes y no aparecieron en las listas entonces la mayoría de los usuarios ya están creados pero si tienen problemas para entrar por SSH entonces me avisan para crear el usuario ¿es necesario usar la sala de cómputo o se puede usar la máquina virtual? ya vamos para allá la respuesta es cualquiera de los dos mejor dicho la respuesta es usar lo que quieran ya vamos a hablar cuál ventaja tendría usar la sala de cómputo o la máquina virtual pero una pregunta digamos ¿existe alguna ventaja en usar la sala de cómputo desde la máquina virtual? porque tengo entendido que la máquina virtual el computador que usa como por defecto es pues la máquina de uno pero si yo me conecto desde la máquina virtual si estaría accediendo bien a todos los recursos o no no tiene ventaja si lo haces así como lo describiste si te entendí bien sería como tengo mi computador abro la máquina virtual y desde ahí me conecto a la sala ¿entendí bien? sí, exactamente no, yo te recomendaría ahí que directamente desde tu computador te metas a la sala ¿por qué? porque cuando te abres la máquina virtual la máquina virtual consume recursos locales de tu computador unos procesadores un pedazo de la memoria de RAM, etcétera pero si al final estás conectándote a la sala pues realmente tú lo que quieres es como hacer la computación cálculo y todo eso allá en la sala entonces la máquina virtual como intermediaria pues no es necesaria en cambio se te está quitando recursos de tu sistema operativo Windows digamos host entonces en ese caso es preferible conectarte directamente desde tu Windows desde tu computador o lo que tengas a la sala porque al final lo que quieres es utilizar la sala la ventaja de la máquina virtual es que es local entonces si no tienes internet pues trabajas tienes Linux ahí directamente no tuviste que instalarlo ni nada la ventaja es que consume recursos sí claro es que después de hecho lo decía porque pues mi computador o sea yo no tengo Linux instalado en mi computador y pues me quedaba mucho más sencillo pues usarlo desde la máquina virtual es necesario que instalen Linux es más y yo le digo a todos por favor no se espere que ustedes instalen Linux es más por favor no instalen Linux no haya esa idea que se tire en el computador que es lo más probable que pueda pasar entonces tú puedes instalar el cliente X2Go en Windows y con eso te conectas a la sala y allá tienes Linux y nunca lo tuviste que instalar es mi recomendación ok pero pues listo muchas gracias el usuario 835957 pregunta ¿cómo se le empuje el otro grupo? ¿es más hacia física computacional? sí es más hacia física computacional después ya lo vamos a volver como una lectiva realmente para que no sea como una alternativa a la misma asignatura es más hacia física computacional entonces lo que yo tengo entendido es que van a una parte a utilizar Python para hacer unos problemas básicos de física computacional y luego un poco de sistemas más para hacer otros problemas de física computacional también era como el enfoque esa lectiva ya está es que yo no la vi en ningún lado les estoy contando algo que es a futuro la estamos proponiendo pues para que eso aparezca precisamente la ponemos como lectiva para que sea más fácil pero pero eso todavía se demora en este momento tenemos los sílabos en la propuesta estamos evaluando estamos unificando también en programación estamos haciendo unos cambios porque nos tocaba modernizarlo yo no sé si alguno de ustedes vio por ejemplo en esta asignatura de herramientas computacionales aparecía un sílabos en donde hablaban de maldad y de matemática que eso de hace rato no se hace por cuestiones de licencia y un contenido gigantesco o sea mejor dicho la persona que de verdad viera todo ese contenido y alcanzara a estudiarlo y lo aprendiera era un hiperfísico computacional sí absoluto y no eso nunca se podía y eso no está muy desactualizado entonces estamos en el proceso de actualización de eso y estamos aprovechando para incluir esa lectiva y otra también pero eso es a futuro pero como les digo en este momento la posibilidad todavía está si pueden si les cuadra el horario y escogen digamos que yo como un profesor de cierta manera me siento un poco raro diciéndoles vayan al otro grupo o vengan de ese grupo para acá pero pues es que al final son ustedes los que deben escoger lo que más les sirve ¿listo? entonces pues nada ahí quedan las las posibilidades vamos a proponer pronto pues estas asignaturas y estas modificaciones yo pronto me estoy refiriendo como en dos semanas máximo y cosas así entonces entonces ¿qué? pues ojalá se pueda y ya quedaría abierto para todo el mundo aquí hay más preguntas ojalá se pueda para el próximo semestre ojalá yo vi programación con usted el semestre pasado y he usado la máquina virtual que usted puso en este espacio y tengo que descargar la máquina virtual no hay problema no hay problema puedes usar la misma yo lo que voy a hacer es que la voy a actualizar entre hoy y mañana con el nuevo kernel y otras cosas para que quede igualito a la sala de sistema y ahí viene alguna observación que hicieron antes ustedes algunos creo que bueno ahorita vamos a hacer una encuestica y vamos a ver cómo están pero creo que algunos de ustedes ya tienen como Linux y ya tienen como experiencia que no es obligatorio pero pues ya tienen sus distribuciones no está bien o sea ustedes pueden trabajar en la sala pueden trabajar en la máquina virtual pueden trabajar en su propio computador pueden utilizar una memoria USB Live pueden utilizar Reflip para todo Windows Windows se nos va a volver un entorno agresivo incluso con Windows en un tiempo porque no hay no todo funciona bien entonces en Windows no mucho pero si si tienen Linux pues van a tener que estar ustedes mismos encargados de instalar los paquetes que necesitemos y a veces el único problema que pasa es que les surge un error pero como es otra plataforma yo no puedo reproducirla entonces no puedo ayudarles más de la forma efectiva que yo quisiera hacerla ¿sí? pues simplemente les recomiendo como básicamente buscar en Google por estas palabras o algo así pero les toca a ustedes como cacharrearle mucho en cambio si todos tenemos como también la plataforma ya sea la sala la sala la sala la sala máquina virtual son recursos que estamos poniendo a su disposición para que sea fácil eso sí por favor no instalen Linux si nunca lo han hecho sobre todo porque si no les pasa lo mismo que a mí la primera vez que lo hice me tiré el computador de la casa y no hay problema a ver qué más preguntas hay acá allá les mandaron el link del chat de WhatsApp por si se quieren unir a veces se escriben ahí para incluso para encontrarse en el campus para ver la clase de junto de alguna cosa que están en el campus y cosas así ¿qué más preguntas hay? entonces si les parece hablemos un momentico de la evaluación entonces tenemos un examen parcial que es como pues si un examen de dos horas para que ustedes resuelvan con la minimización de copia por favor hay confianza en ustedes hay un proyecto intermedio en donde yo les digo tienen que resolver esto hacer esta simulación obtener estos resultados entonces tienen que presentar como un informe la idea es que ustedes sepan ya utilizar por ejemplo Overleaf herramientas digamos asincrónicas por internet para que no tengan que para que puedan trabajar al tiempo en diferentes sitios vamos dos años de pandemia y se supone que todo eso se ha hecho pero si no lo conocen pues vamos aprendiendo de pronto hacemos recomendamos algunas herramientas y entre ustedes mismos pues también nos pueden recomendar ese proyecto es como una preparación para los proyectos finales para que sepan qué es lo que se espera que hagan los proyectos finales esto se hace digamos faltando un mes para esta entrega o sea tan pronto salimos de este examen se les envía a ustedes qué proyecto deben presentar entonces lo presentan eso está en grupo los grupos los escogen ustedes y para que ustedes sepan con quién trabajar si nunca se conocen es que vamos a estar haciendo muchas tareas tareas que son por fuera de clase y dentro de la clase y esas tareas dentro de la clase las vamos a hacer con breakout rooms aquí en Teams para que ustedes como se hacen al azar vayan a que se anda como conocer la gente y poco a poco vamos conociéndonos y vamos sabiendo con quién nos sentimos más a gusto para trabajar ¿listo? entonces es como la idea voy a hablar de una vez de las tareas vamos a hacer algunos trabajos durante las clases pocos de esos van a tener nota en general van a ser más bien bonos precisamente teniendo en cuenta que hay alguien que no puede hacer ese diálogo si después no castigar a esa persona porque le tomó cuidar al hermanito o no tenía palbus o sea lo que sea yo sé que hay muchos otros contextos extras que son aparte de la vagancia y aunque la vagancia a veces domine hay que concentrarse en la otra parte ¿sí? entonces digamos que esos trabajos en clase principalmente van a ser bonos y las tareas las voy a escribir en dos modalidades una modalidad la vamos a llamar mini tareas que son como cosas muy pequeñas muy cortas en donde ustedes básicamente como que me mandan una foto del programa corriendo y de la consola como le digo y ya está eso no tiene sentido como calificarlo entre 0 y 5 no hay tanta graduación ahí para poder observar entonces son tareas que pueden valer de 0 a 1 o cosas así y se van sumando y cuando se sume un 5 pues se arma una tarea de verdad entonces a veces la gente no presenta una de las 5 mini tareas y entonces le queda esa nota de esa tarea en 4 y ahí vamos es como una idea y la otra modalidad ya son tareas más largas donde ustedes digamos deben resolver algo más más grande tampoco muy grande yo calculo más o menos que yo cuando las hago yo trato pues de resolverlas obviamente y entonces yo me demoro digamos 10 minutos programando yo calculo que ustedes demoran 10 veces más que yo entonces 100 minutos entonces eso es más o menos el orden de magnitud de lo que uno espera que hagan o sea 10 veces más y son tareas que principalmente se van a hacer a través de Moodle por workshops los workshops algunos ya conocen esa dinámica otros probablemente no son trabajos de coevaluación entonces en un workshop el 80% de la nota es la que le pongan sus compañeros a ustedes y el otro 20% es la que ustedes le pongan a los demás el sistema detecta si hay unas fluctuaciones muy fuertes digamos la gente le puso como alrededor de 3-5 a alguien y yo hoy le pongo 0 pues claramente yo soy una fluctuación muy fuerte entonces me penaliza mi 20% por no hacerlo bien ¿está bien? de la misma manera entonces se mantiene como una especie de sondeo y yo reviso las algunas tareas normalmente se tratará de dejar el workshop el viernes en la tarde o algo así hasta el miércoles les estoy diciendo que es una tarea de una hora y diez bueno de casi dos horas perdón de una hora y cincuenta por mucho realmente pero se les deja un montón de tiempo para pues que no haya problemas en que no pueden hacerlo inmediatamente se procura no dejar tareas de un día para el otro compleja ¿listo? la idea es que no dejen para el final por favor o sea esto realmente nos sirve mucho y el miércoles cuando llegamos a la clase corregimos la tarea entonces cuando se corrige la tarea ustedes ya están mejor preparados para poderle evaluar a sus compañeros entonces es más justa esa evaluación uno de los objetivos de esto también es que ustedes vean cómo la gente resuelve las cosas de forma tan diferente y aprendan a mí de nada me sirve ver treinta y dos códigos diferentes resolviendo lo mismo a ustedes si les sirve mucho ver eso es muy formativo entonces ustedes van a ver que la tarea va a calcular x cosa de tal manera simplemente de siete formas bueno cinco formas diferentes a las que ustedes hicieron y ahí están aprendiendo ok entonces esa es la idea de los workshops esa es la idea de todas estas tareas por eso vale el treinta por ciento porque lo más importante es el trabajo a lo largo del semestre aquí no estamos concentrando la tarea en ninguno de los ítems específicamente eso no es bueno que dependa solo de un ítem y es muy importante que ustedes van trabajando a lo largo de semestre las evaluaciones de gente viejitas como que me decían como que había que dejar más trabajos que porque no había como práctica y ahora dicen como que uy deja mucho trabajo pero también dicen deja mucho trabajo pero sirve sirve porque así estoy aprendiendo y todos sabemos que es así una asignatura de matemáticas de física o de computación requiere práctica hacer ejercicios y además pasa algo aparte del recetivo que ustedes tienen como en las vacaciones entre semestres que como que llegan y como que se les olvidó todo eso también sucede como los fines de semana entonces si el viernes no dejamos nada y nos vemos hasta el miércoles están como nulos como que se les olvidó todo esa es la dinámica de tareas esas tareas entonces tienen bonos chiquitos de vez en cuando en clase en donde hacemos esos pre-cuaturos para que se vayan conociendo también tenemos también las mini tareas y tenemos las tareas como tal listo bueno esto es ¿alguna duda? respecto aquí no hay preguntas ¿cómo será la modalidad de los parciales en que la plataforma adicional a eso si hay que entregar código porque en medio lo hacemos una pregunta muy completa hay un solo parcial pero también hay proyectos todo eso se va a entregar por git por control de versiones por eso vamos a hacer una introducción para los que no sepan la de git la próxima clase hay varios recursos que también se van a compartir para que ustedes hagan como talleres online de git y también de la shell de linux esto se entrega por git entonces digamos que en los parciales se les manda un repositorio ustedes le dan click y eso les genera un repositorio nuevo perdón vuelvo a empezar se les manda un link se le dan click a ese link eso les genera un repositorio único para ustedes para ese usuario y yo después lo descargo este repositorio utilizando una herramienta que se llama github platform entonces de esa manera es que ustedes esto es una herramienta también la va a utilizar git y así es que lo vamos a entregar ¿listo? cuando se entrega el código yo lo descargo lo compilo verifico que se estén cumpliendo las cosas y lo reviso ¿no? porque pues uno no se puede quedar simplemente como viendo que uno le pone una entrada y le da una salida sino que hay que verificar que está haciendo las cosas propiamente bueno espero haber respondido esa pregunta si quieren cuando yo les pregunte que si quedo bien o quieren hacer un detalle pues vienen acá y en reply pues escriben como si me quedo claro o no es otra cosa o algo así y que cuál es la cosa que es ok entonces ahí están los porcentajes me parece otra preguntica ah no ok listo vamos a a tener un horario de atención el miércoles de 2 a 3 ustedes de todas maneras pueden a ver yo después les voy a mandar la dinámica de esto en este momento pues puedo hacer unos time slots ahí en google calendar para que ustedes reserven y a veces uno también aprende de las preguntas de los otros estudiantes y no siempre se pueden grabar esas sesiones porque ya son como más personales la persona es como aunque salga eso ahí entonces voy a ver si hay otro mecanismo donde se pueda reservar pero por ahora lo que podemos hacer simplemente es que se me mandan un email y me dicen pero vienes de un huequito en esta hora de tal pero si no les sirve este horario no se dejo me pueden mandar otro mensaje me dicen porque no me sirve ahí pero yo tengo espacio en tal hora y tal hora dos opciones al menos y yo si puedo le digo una veamos en este y sacamos tiempo aparte no pasa nada ¿listo? desde que haya disponibilidad lo podemos hacer e incluso pues también escriban por correo escriban sus dudas por correo a veces a la gente no le gusta escribir por correo porque le toca estructurar pero es que eso es muy importante cuando yo estructuro la pregunta me queda más claro y hasta a veces la respondo yo mismo de una vez cuando la escribí entonces darme contexto decirme qué es lo que está fallando qué error salió todo ese tipo de cosas y no se preocupen o sea la verdad es que ustedes deberían estar durmiendo como les decía los de programación ustedes a las 2 de la mañana están durmiendo pero como son dark y no sé qué entonces pues así me escriban un correo a las 2 de la mañana pues yo no tengo ahí activada una una qué una alarma que me esté despertando cada vez que me llega un correo pues tranquilo yo procuro responder lo más rápido posible eso sí pues para que la deuda no los premia y completar entonces siéntanse libres de escribir por correo de escribir por Teams o escribir solicitando una reunión ya sea en este horario o en algún otro horario grabando dos opciones más preguntas normalmente los videos hablemos de los videos un momento estos videos pues quedan en este canal en esta grabación creo que hay gente en el otro lado en el canal general esos videos quedarán aquí quedaré aquí linkeado después de la clase que aparece acá pero yo también los descargo y los subo a YouTube yo lo único que le hago es quitarle los silencios de más de 4 segundos porque por ejemplo cuando uno hace ejercicios pues ahí pausa 10 minutos o algo así y entonces pues eso es maluco como encontrarlo ahí en el video yo hago eso simplemente y tienen las dos opciones no tienen que suscribirse al canal ni nada eso no está monetizado ni nada pero pues son dos opciones simplemente opciones para que ustedes puedan tener ahí voy a dejar de compartir un momento la pantalla voy a mirar si hay alguien perdido por allá en el otro meeting si quieren en este momento hagamos una pausa mientras yo voy y busco allá la persona que está en ese sitio y lo llamo y lo traigo descansen un momentico listo unos 4 minuticos ¿les parece? listo ya nos vemos entonces a las 12 12 y 4 les compartí ahí una para más listo sí profe pues lo que acabo eso ya se escucha bien ahora le estoy mandé una encuesta no no entiendes profe no si se escucha como cortado muy bajito si se escucha bajito profe ¿cómo me escuchan ahora? mejor listo perfecto muchas gracias gracias listo entonces les mandé una encuesta ahí por el chat para que por favor la llenen ya van 16 personas en este momento 11 17 18 19 20 faltan 4 nomás un minutico más para analizarla listo bueno vamos a hacerlo con las respuestas que están en este momento entonces empecemos dice ¿cuál es la matrícula actual? la mayoría dicen que están en la matrícula número 9 en este momento también tenemos 8 un poquito hay otra respuesta tenemos 7 ah sí 12% sexto quinto cuarto hay de todo ¿no? hay gente de segundo semestre habrá que ver si es de la carrera en física o alguna otra carrera y ya listo entonces lo más bajito es como segundo semestre y el resto pues va subiendo hasta que tenemos una mayoría que es de novena matrícula digamos ¿en qué carrera? entonces bueno física se dividió porque pasé con tilde sin tilde entonces también tenemos ingeniería agronómica civil electrónica matemáticas interesante hay de varias carreras acá ya tenemos 20 respuestas listo entonces pues creo que antes nunca había tenido solo una una vez alguien de otra carrera entonces chévere la primera pregunta es si hay programado alguna vez entonces sí entonces aquí me preocupa si no está la persona que no había programado nunca entonces todos dicen que sí las 21 respuestas dicen que sí ¿en cuál lenguaje? entonces tenemos que una inmensa mayoría bueno más bien casi la mitad en Python y casi un poquito menos de la mitad en C o C++ y hay otros que trabajan en Java por ejemplo ok y el resto pues no no hay otros lenguajes listo entonces digamos que esto es ventajoso aunque nosotros podemos tener un gran énfasis en herramientas orientadas hacia C o C++ pues el hecho de que se puedan programar así sea Python o Java facilita entender varias cosas de lo que vamos a hacer pero pues digamos que traten de recordar por ejemplo cuando están en Python el por qué era bueno utilizar NumPy ¿alguien sabe? ¿alguien recuerda por qué era bueno utilizar NumPy en lugar de listas? Uy era mucho más fácil para manejar vectores y más risas uy muchísimo más fácil era mucho más sencillo ¿cierto? ¿y tenía alguna otra consecuencia o solo era una facilidad de uso? pues era mucho más rápido y eficiente porque creo que está justamente hecho en C o C++ eso entonces es fácil de usar los digamos los strides y los slices y todo ese tipo de cosas son muy útiles pero además que es lo que nos interesa ahorita era más eficiente y no solamente es porque en el fondo estaba hecho en C y C++ o Fortran sino porque por ejemplo los arreglos de NumPy son homogéneos y eso implica que son bloques contiguos en memoria que yo puedo indexar rápidamente a diferencia de las listas que son listas enlazadas que son heterogéneas y resuelven otro problema pero no son lo más eficiente posible ¿no? ese tipo de detalles son los que vamos a a enfatizar digamos acá en este curso el por qué un código debería hacerse de una manera o de otra teniendo en cuenta el performance ¿listo? teniendo en cuenta el desempeño entonces esas son las razones y pues eso va a servir de pronto el único concepto raro por ahí va a ser un poco la sintaxis a veces de algunas funciones en C++ pero pues las vamos a ir explicando poco a poco y ya no creo que haya ningún problema y trataré de utilizar ejemplos lo más sencillos posible igual en Java en Java ustedes también yo alguna vez traté de aprender Java pero son muchos años y no la usé después entonces la olvidé completamente pero en Java también hay arreglos ¿cierto? bloques de memoria para las dos personas que llenaron ya entonces ahí hay bloques de memoria y pues el mismo concepto está podemos hacer listas podemos hacer bloques de memoria resulta digamos que en la parte de computación que lo más rápido son bloques de memoria esto del nivel de inglés lo pregunto porque va a haber mucho material de diapositivas y de referencia que va a estar en inglés entonces tenemos más o menos como un porcentaje 10% que es básico pero al menos no hay nadie con nulo entonces yo creo que ese básico va a ser suficiente sin embargo dependiendo digamos del semestre en el que estén yo sí les recomiendo de verdad para su futuro profesional y su posible futuro académico o profesional que resuelvan esto o sea que sigan estudiando inglés desde ya ya están tarde eso les puede abrir o cerrar puertas puede hacer que tengan suerte llamando a la suerte como simplemente cuando la oportunidad se encuentra con la preparación en donde si ustedes se han querido ir a otro planeta a otro país entonces a estudiar o complementarse pues el saber inglés les va a abrir la puerta se las va a cerrar así literalmente no importa incluso si el país es Alemania o es Francia o lo que sea el inglés es el lenguaje académico actual y hay que resolver eso y pues tampoco si van a gastar plata directamente en cualquier curso pueden tomar cursos en la universidad o utilizar cursos que están en internet complementar con libros pero sobre todo practicar o sea ustedes pueden empezar a practicar también así no sepan mucho escribiéndose chats con algún amigo de práctica en inglés escriben en inglés así se llama loco pero tratando de pensar en inglés viendo series con subtítulos en inglés para que no se concentren solo en la gramática sino que aprendan por ejemplo frases dentro del contexto entonces ya pueden entender mucho más sencillo una charla normal porque pues uno no cuando va a un congreso o va a exponer algo y le preguntan pues qué hace qué suele hacer qué intereses tiene por qué tal cosa pues uno no dice I go to a library I play the piano my house is red ¿cierto? esas frases que uno aprende los cursos básicos sino que uno necesita pues poder hablar y a veces el contexto pues le ayuda y a veces la gramática lo frena porque se le ocurren como tres maneras de decir las cosas tratando de buscar la gramática y la forma en que le sale pues es la incorrecta entonces uno tiene que también perder un poco ese miedo en la universidad también hay clubes de conversación en inglés y uno siente el cambio y es mejor sinceramente es mejor pasar pena con otros chinos en la universidad y con las personas que se indican todo eso que ir a pasarlo en un congreso más serio o algo así realmente entonces ese es un consejo que les doy de verdad les va a servir mucho si ustedes mejoran su nivel de inglés y luego si se ponen a estudiar otros idiomas si quieren conquistar entonces francés que hablar como bravo entonces el alemán bueno lo que sea pero pero es muy importante pues que el nivel de inglés mejore pero al menos no es muy bueno ha usado linux entonces un tercio del curso dice que sí y los otros dos tercios dicen que no seguramente utilizan windows y como les decía entonces es necesario aprender a utilizar windows linux perdón es necesario es una habilidad necesaria importante en este momento no podemos negarlo y es lo que uno encuentra en la computación científica y lo vamos a aprender y para eso está la sala no se pongan a instalarlo no se pongan a a dañar sus máquinas utilicemos la sala o utilicemos la máquina virtual eso es como lo más importante entonces bueno esto es bueno para saber que hay que hacer énfasis un poco en esta parte de la consola qué sistema operativo utiliza actualmente obviamente la mayoría es windows por eso es que en los colegios enseñan windows y windows dona microsoft dona windows para los colegios para que no aprendan nada más unos poquitos linux y hay uno por ahí que utiliza mac host no hay ninguno que utilice otro pues porque hay gente que puede utilizar una tableta en android para el curso entonces digamos era el otro ahí entonces las personas que están en windows como les digo no tienen que ponerse a instalar nada no tienen que instalar linux en su computador tienen tres opciones básicamente una es la máquina virtual otra es la sala de cómputo y otra pues por ejemplo a mí se me ocurre también memorias usb live en donde uno puede instalar un linux lo pone en el puerto usb del computador arranca el computador desde el puerto usb y ya tiene ahí linux corriendo en la ram relativamente rápido sin instalar nada guarda todo en la memoria usb con persistencia y ya lo desconecta y sigue con su windows sin ningún problema pues eso lo van a hacer lo importante es que no modifiquen su computador yo les recomiendo que utilicen la sala o la máquina virtual para que podamos tener como los mismos entornos de desarrollo y entonces podamos reproducir los errores y poderlos resolver resolver más fácilmente entonces la pregunta si se planea utilizar la sala remotamente la de computador entonces hay unos que dicen que sí muy bien porque eso digamos es un recurso que realmente pueden usar y que sea disponible y otros que tal vez verán qué es lo que les sirve más y eso está bien eso no es obligatorio no voy a exigirles pero lo que sí les pido es que tengan como un plan B trabajo en la sala pero si se cae en internet o si se cae en la sala porque a veces se va la luz en la universidad entonces tengo la máquina virtual o tengo Live USB o bueno siempre hay que tener un plan B entonces tenga las dos opciones siempre y como estamos haciendo muchas cosas por repositorio entonces pues simplemente con el repositorio siempre que hacemos algo lo mandamos allá en GitHub remoto y cuando vamos a trabajar en otro sitio pues siempre tenemos un Git Pool para sincronizar de vuelta entonces siempre estamos sincronizando y entonces no pasa nada en qué sitio estamos aquí hay unas personas que ya entraron a la sala por SSH y cambiaron la contraseña la gran mayoría no lo ha hecho para el viernes deben hacerlo por favor en la lista de videos de nuestro curso ya está una primera capacitación que se hizo como de entrar a la sala de cómputo y hacer esto por primera vez eso está escrito ya en un documento que yo les envié pero pues también es bueno eso es para la gente ver un video mañana es probable que se realice otra capacitación a las 8 de la mañana a ustedes les serviría déjenme les hago aquí una pregunta y aprovechamos para hacer una un quiz acá entonces esto simplemente vienen aquí a la derecha y escogen el quiz quiero saber si hay alguna que les sirve mañana a las 8 am que se haga una capacitación también de uso es una segunda capacitación es lo mismo que la primera y por favor pues respondan ahí igual se va a grabar y se les pone disponible no hay dos votos nomás cuatro en la segunda capacitación ¿va a ser lo mismo? es lo mismo en la primera pues simplemente sin el error no sé si tuviste la primera que yo cuando estaba cambiando la contraseña la primera vez me demoré un poquito en eso y ya pero básicamente hay dos personas a las que sí cuatro que no entonces digamos que para los que no yo la grabo y la subo a YouTube y ustedes las quedan disponibles bueno en contra de eso listo pero lo que me interesa es saber si hay personas a las que les sirve ok listo muchas gracias vamos a mirar aquí si hay más preguntas dice ¿qué distribución tienen los PCs de la sala? la distribución que tienen los PCs de la sala y la máquina virtual se llama Slackware Slackware Qred realmente ahorita hace poco salió la versión 15 la gente cree que hace como 5 años está la versión 14.2 y que ahí no pasa nada hasta hace 2 semanas que salió la 15 eso es mentira cuando uno está en el current la versión current cada día básicamente hay algo nuevo que está entrando ¿y por qué utilizamos Slackware y no utilizamos Mint, Ubuntu Debian y bueno todo ese montonón de sabores Arch Gentoo para lo que sea básicamente es porque en la sala tenemos una mezcla muy muy heterogénea de computadores tenemos computadores que son relativamente nuevos de hace un año que se compraron o dos años computadores de hace 12 años que tienen 2 GB de memoria RAM y lo que hemos encontrado es que la única distribución que relativamente ha funcionado bien en toda esa mezcla tan heterogénea de cosas tan viejas y nuevas es Slackware sí con Ubuntu tuvimos algunas veces problemas pues para que funcione relativamente eficiente el entorno gráfico con Debian y Ubuntu pasaron problemas con las versiones de los paquetes porque esas versiones no son tan nuevas entonces uno necesita instalar otro tipo de versión y eso daña una dependencia y se vuelve una cosa terrible o sea eso es muy bonito las dependencias y todo cuando funciona pero cuando no funciona es terrible porque se daña absolutamente todo entonces como estamos hablando de una sala de varios computadores que tenemos que estar administrando y todo ese tipo de cosas entonces la que hemos encontrado que es más estable y no molesta es Slackware y esa es la que estamos usando es Slackware en la versión Cure espero haber respondido a esta pregunta que me da que yo no me iré aquí en el chat la capacidad de número optimiza cálculo en paralelo y la lista se ocupa al menos memoria supongo que te está referiendo a los arreglos y las listas sí son cosas diferentes si digamos yo quiero tener cinco elementos entonces ocupan realmente pues un arreglo tendría simplemente un bloque de cinco DAOs y ya está entonces yo diría que ocupa incluso menos en cambio en una lista yo tengo que tener el elemento más el punteo a donde está ubicado el siguiente elemento en un arreglo no entonces tengo como más información en una lista pero la lista tiene una inmensa ventaja y es que yo puedo introducirle elementos en cualquier punto en básicamente en tiempo lineal yo simplemente lo que tengo que hacer es un tiempo constante incluso simplemente tengo que cambiar un puntero si quiero introducir tengo mi lista así enlazada quiero introducir un elemento aquí en la mitad simplemente cambio este puntero para que vaya acá y esta aquí y ya en cambio en un arreglo es muchísimo más complicado porque yo no puedo simplemente hacerlo crecer y meterle algo en la mitad sino que tengo que coger mi arreglo viejo copiar un arreglo nuevo más grande copiarlo apropiadamente y meter 100 elementos nuevos entonces en las listas es muchísimo más fácil introducir y eliminar elementos los arreglos son mucho más pesados los arreglos son mucho más sencillos más rápidos de acceder porque todo es contigo entonces yo puedo simplemente generar un offset para moverme desde el inicio en una lista tengo que recorrerla básicamente toda y estoy saltando y entonces eso no es amigable con la cacheta es un balance más o menos así más o menos como tú estás pensando es un balance me perdí en qué parte íbamos ah en la encuesta no lo podría quitar listo ustedes primero tienen que entrar a la sala por SSH para poder cambiar la contraseña que por defecto es su número de documento si alguien tiene problemas en este momento para entrar a la sala pues por favor me manda un correo con su nombre de usuario de SIA de la universidad y su número de documento y yo le creo la cuenta y le aviso tienen que entrar primero por SSH para cambiar la contraseña eso es automático se le pide inmediatamente y después ya pueden entrar gráficamente entonces gráficamente ya lo vamos a ver pues también está en el video pero pues ya se utiliza en Dox2Go es un programa que se puede instalar en cualquier sistema operativo y la idea es que ustedes trabajen así gráficamente ahí pueden abrir la consola y pueden entrar a cualquier cliente de la sala sin ningún problema una duda yo estaba intentando ingresar por la extensión de Google pero se me queda pongo los datos la IP mi nombre de usuario pero se queda cargando se queda encargando plugin y de ahí no pasa ¿dónde estás tú tratando de hacer eso? ¿señor? ¿estás en el campus o estás en tu casa? no, no, no estoy en mi casa de hecho pues estoy usando Opera no sé si eso tenga que ver o afecta no, es que sea un cliente que 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 se pueda conectar digamos o sea lo que pasa es que tengas un cliente SSH no importa quieres si quieres ahorita va faltando 10 minutos para terminar si quieres me muestras puedes compartir pantalla lo podemos mirar ¿te parece? vale profe gracias listo eso suele suceder a veces está filtrado el protocolo o hay algo que está mal escrito entonces ahorita lo miramos eso no es difícil esta pregunta esta encuesta y esta pregunta es una inspiración también de la clase de la profe Verónica y esta pregunta surgió entonces la prefería hacer aquí directamente porque le preguntaban profe es que yo tengo clase después entonces miren que aquí tengo un montón de estudiantes ustedes que tienen clase a la una presencial eso quiere decir que de alguna forma tienen que como que salir corriendo para esa clase entonces simplemente lo lo que les quiero decir es que no hay problema si se van antes si se van 10 minutos antes y se desconectan yo me comprometo a no sacar ningún tipo de bono ni nota faltando 10 minutos para el final de la clase y se pueden retirar tranquilos ahí queda el video eso es otra de las ventajas y pueden ver esa última partecita después listo entonces siéntanse tranquilos de retirarse faltando 10 minutos para que puedan moverse hacia su salón y demás pues porque yo sé que incluso presencial pues muchos profesores pues volvieron con el marcador y el tablero como si eso fuera lo ideal yo por lo menos cuando tengamos ya la sala disponible y todo eso para editar esas clases yo de todas maneras lo voy a editar con la tablet y voy a hacer el streaming para poder quedar grabado todo esto y para utilizar la tablet como tablero porque pues el tablero con marcadores no me permite el nivel de interactividad que yo puedo obtener con una tableta pero bueno se está reseteando mucho los aprendizajes de dos años pensando que lo de 2019 era ideal entonces listo personas que tengan que salir faltando 10 minutos tranquilos vayan que no se sacarán bolos en ese momento se me hace raro porque si yo también pensaba que no había clases a la una pero pues yo no sé o sea hay personas que tienen clases a la una entonces entonces según esta encuesta entonces listo o tienen un compromiso a la una o las clases no sé pero si eso sucede pues se pierden una parte porque no pueden preguntar ni nada pero pues si lo necesitan se pueden ir tranquilos de nuevo como les digo hay confianza en ustedes ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿se sabe que las clases sean grabadas? todos dicen que sí entonces vamos a procurar mantenerlo pero de nuevo se depende de ustedes si uno empieza a ver que pues en la clase no están respondiendo se desaparecen como que no no participan se hacen los breakouts y al final pues ahí solo trabaja uno en un grupito y el resto no entonces pues tocaría reevaluar la situación ¿planeas utilizar la máquina virtual? entonces tal vez si algunos tal vez la gran mayoría van pues yo me imagino que esto depende de cómo vean los recursos extras que se puedan utilizar ¿ha usado Git alguna vez? entonces la mayoría sí pero hay una parte que no entonces para esta parte que no yo recomiendo mucho pues que miren esos recursos que también están aquí en el el sílabus en donde bueno hay algunos cursitos ahí ese más más nosotros vamos a sacar de vez en cuando algunas cosas de aquí esta página hay esta página por ejemplo hay varias pero esta página por ejemplo son ejercicios de Git online ustedes trabajan allá en una página web y pueden decir como practicando cositas también para el viernes por favor las personas que nunca han utilizado Git entonces por favor tener la cuenta de GitHub creada si no la tienen ojalá con el nombre de usuario de la universidad y si no pues bueno con lo que ustedes quieran utilicen el correo de la universidad para que les salgan algunas cosas gratis y pues también haber empezado a jugar un poquitico con esto si yo entiendo que hay algunas personas que tienen que salir a morzar para volver a las 2 en punto o algo así ya está profe porque le pregunto si uno está viendo la clase en la universidad afectan algo no 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 afectan nada lo que estoy preguntando es si tienen problemas si hablando de eso yo si tengo problemas no me deja conectar desde desde la universidad desde mi casa sí pero desde la universidad no la conexión te refieres wireless cierto si tú estás conectado por la inalámbrica no te puedes conectar a la sala sí o no pues desde el wifi pero en mi casa también es el wifi y pues no 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 pero si yo creo que estaba en la sala de cómputo me conecté con mi portátil a la universidad de forma wireless y la universidad parece tener bloqueado protocolo SSH porque yo no podía estando en la universidad no podía conectarme al servidor por eso yo le preguntaba al otro estudiante de eso si estaba en la casa o no ahora tú estás en tu casa tú te conectas por wireless también pero como es otro tipo de red y no tienes esa resistencia ¿cierto? y entonces ¿cómo le hago? hay dos soluciones inmediatas que dependen de ti pero pues yo también voy a tratar de poner una queja en la mesa de ayuda para que permitan el protocolo SSH para IPs internos soluciones que dependen de ti una difícil es conéctete por cable ¿listo? pero pues eso va a depender mucho del sitio ¿no? entonces eso no se puede o sea aquí tengo un cable precisamente pero ¿tengo que hacer un plot o solamente conecte y ya? no 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 con el cable tú entras como en otro digamos que la red wireless está en un segmento diferente de red que la red cablea y la red cablea tiene que conectarte por SSH internamente a otros computadores y la red wireless no no sé por qué ¿listo? ah bueno eso te da un IP diferente digamos por te da un IP por cable diferente por cable te da un IP diferente al IP que te va a dar por la wireless entonces eso también implica otro tipo de internet ok segunda forma es compartir entonces ¿no? el internet del celular con el computador pero eso pues te va a acabar la batería del celular y esas cosas ¿listo? pero la red del celular no va a estar la red de datos no va a estar restringida para el SSH y habría que medir el tráfico para lo que dice Francisco habría que medir el tráfico lo que dice Felipe habría que medir el tráfico pero el tráfico que produce o sea tendría que desconectar absolutamente todo ese montón de cosas que están sincronizando Dropbox y no sé qué y sí todo eso y solamente dejar el tráfico de 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 y bueno lo que dice Francisco dependerá hay algunos puntos de red que no están funcionando entonces eso puede ser puede ser que te conectaste en una parte interna que filtra por máscaras habría que mirar pero yo también les voy a poner la queja a la mesa de ayuda para que permitan el protocolo SSH por la wireless ¿listo? la red se llama wireless unal o algo así ¿cómo es que se llama? unal se llama o sea hay dos pero me dejé conectarles a la unal unal o sea sí unal se llama así listo entonces voy a poner la queja ahí o sea ahí no se puede conectar porque hablo en la un pues depende o sea hay muchos lo importante es que haya puntos y ahí yo no te podría decir porque no conozco una infraestructura pero yo supongo que los sitios de la hemeroteca ese tipo de cosas cuando se hacen como salas de computador ahí hay puntos de red también disponibles pues aquí hay un punto de red pero está más viejo y dañado que no sé si funciona tu cable aunque no funciona pues tú le conectas el cable y miras si te da link o no pero yo hoy mismo pongo la la queja para ver cómo podemos resolver eso ¿listo? porque pues no tiene sentido están en el campus pero no se pueden conectar a computadores dentro del campo sí mucha caminada y se está lloviendo y todo eso es difícil como les digo son soluciones temporales yo voy a hacer eso es lo único que está en mis manos pero lo voy a hacer lo prometo y lo hago esta tarde pongo la listo sí sí no tiene sentido eh a ver si hay alguna otra pregunta antes de seguir ah ok que se tendrán clases a las dos no 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 era si se terminaba la una y seguía otra clase pero claro ahí no debería haber mucho problema lo que sí les prometo es que acabamos la una en punto yo trataré al máximo de acabar incluso un poquito antes pero voy a procurar y procuro siempre salvo que yo esté muy emocionado y no me dé cuenta yo procuro siempre acabar la una en punto voy a tratar empezamos a tiempo y terminamos a tiempo un poquito antes pero voy a procurar nunca extender me parece terrible eso de extenderse de más y quitarles tiempo a ustedes ya sea de almuerzo o sea de otras clases sí es lo que voy a procurar y si no lo estoy haciendo pues me avisa me hace propiedad y ya ya es la una o y ya no se preocupe porque pues yo sé que ahí me estoy pasando de más entonces algunos ya saben la tarea entonces por favor para para la siguiente clase comandos de consola en shell entonces algunos dicen que sí pero la mayoría dicen que no de nuevo yo no sé si aquí está el link a ver no aquí no está hay algunos sitios donde uno puede practicar un poco también de comandos de git la persona que esté interesada puede mandarme un correo y yo le paso el link también es una página web a donde uno va y le empiezan a decir bueno vas a crear un directorio hazlo con este comando míralo ahora con este comando y uno va a practicar si alguien está interesado en eso me manda un correo y yo le entrego el link ¿listo? y pues realmente debería ser como muchas porque ahí es donde nos vamos a mover se van a volver hackers ahí moviéndose en la consola y la otra es que si tiene cuenta en github entonces la mayoría la tiene entonces para estos que no la tienen por favor abran la cuenta idealmente pues el nombre de usuarios sería muy fácil para mí pero también el nombre de SIA pero si pongan el nombre que quieran obviamente eso va a quedar yo lo voy a ver entonces le ponen ahí no sé sex machine 69 una buena así pues eso es lo que va a salir entonces yo voy a clonar el repositorio y todos van a ver eso y van a saber quién son entonces les ponen un nombre normal y pero pueden utilizar el correo de la universidad para que les salgan digamos algunas cosas gratis por ser educativo entonces para la siguiente clase tener su cuenta en github empezar a practicar el shell empezar a practicar el git listo yo más bien les voy a mandar un mensaje ahorita por teams a todos simplemente les voy a mandar aquí por el canal general les voy a mandar un mensaje para que todos tengan como ser recursos bueno y de git y de shell y ya entonces no me tienen que enviar nada no se preocupen yo se los envío vamos a manejar nuestra comunicación por por qué por teams entonces digamos la comunicación general yo vengo aquí a los teams estamos en herramientas entonces en este canal general voy a tratar de hacer los anuncios voy a tratar de taggear el curso entonces les aparece una notificación pero por ejemplo para la clase del día de hoy pues todo va a aparecer acá todos los chats que sean escritos y el video va a aparecer todo acá ¿está bien? entonces cuando yo creé el otro canal para la siguiente clase o la siguiente semana entonces va a quedar aislado de esta y entonces es más sencillo para ustedes como buscar los recursos y ya saben que los videos van a quedar acá o van a estar en YouTube y la diferencia con YouTube simplemente es que yo cojo ese video de acá lo descargo le quito los anillos de más de 4 segundos y lo subo allá pero ustedes véanlo donde quieran no me interesa monetizar ahí ni nada de esas cosas y eso van a ser nuestros canales de comunicación también entonces de nuevo ¿hay alguna pregunta? Profe una duda entonces en caso de que no se pueda solucionar el tema de lo del internet de la universidad con las salas ¿qué se puede hacer en ese caso? porque es que yo siempre tengo que ver la clase en la universidad vamos a suponer que ese escenario no va a existir si llega a existir tendremos que buscar una salida pero vamos a suponer que por ahora no va a existir y que lo vamos a arreglar ¿listo? esperemos al viernes a ver si podemos hacer algún tipo de avance ¿listo? porque porque digamos que 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 ponerles a usted la carga de la solución a ese problema pues no está bien y no creo que sea difícil realmente entonces déjame por ahora supongamos que lo podemos resolver y luego miraremos qué otra posibilidad habría ¿listo? pero déjame por ahora tratamos de ver cómo resolverlo pues algo que yo si a veces en las salas de computadora pues entrar y coger el cable del computador y ponérselo al mío pero precisamente por eso esa es una de las tantas razones que ahorita no se puede abrir la sala de computadora de física que había mucha modificación de cables la gente desconectaba los cables tenemos computadores expuestos ahí los tumbaba con las maletas y cosas así y hay que hacer unos arreglos locativos entonces no quiero como llegar a esos puntos entonces no puedo prometer nada pero voy a hacer la gestión en este momento empezar a hacer ruido por todo lado a ver qué podemos lograr como el IP de nuestros servidores fijo pues al menos que permitan el SSH hace IP me parece que lo más sencillo porque eso siempre echa en la carreta al lado que es que la seguridad de que no se queda en eso entonces que al menos nos permitan el tráfico hacia nuestro IP fijo y listo eso es lo que voy a solicitar y bueno les estaré avisando aquí hay en mi caso tengo clase una hora antes de esta y es presencial y es presencial supongo que lo que quería decir de esta presencial porque esta es virtual tengo una hora tengo clase una hora antes de esta presencial no sé tomar la clase en el campus de volverme a la casa porque se me va más de una hora de caminar eso es la las partes negativas positivas de la presencialidad se podría con los amigos negativas el transporte perder la vida en el transporte pero bueno pues no ahí tú decides pues si logramos resolver esto de la conexión interna wireless a las máquinas pues digamos que podrías hacerlo en el campus y quedarte ya dependerá o sea yo creo que ahí eres tu usuario 835935 quien decide que es lo mejor puedes hacer un ensayo el próximo viernes devolviéndote a ver cómo te va o sea es lo contrario de lo que hiciste hoy para tratar de tener una muestra y tratar de ver que sería lo mejor ¿listo? yo por ahora simplemente voy a tratar de evitarse de tratar de resolver ese problema que es ridículo que dentro de la universidad no se puede no conectar a computadores dentro de la universidad que no sea con VPN ni vainas raras en todo caso yo tengo una solución para mi caso en específico que es yo tengo un computador en la casa siempre encendido entonces me conecta remotamente Poleniesc y desde ahí me conecto virtualmente de nuevo hasta acá es una buena solución una buena solución eso es verdad es una buena solución porque yo estaba pensando en tener como como un bastión externo ¿sí? sí es una buena solución pero no sé si muchos puedan hacerlo ¿no? pero también perfecto buenísimo porque yo tengo por ejemplo también un computador pero eso está en Estados Unidos una IPC chiquitica pero yo no creo que logre manejar que ustedes se conecten todos allá y de allá al otro lado no creo que maneje ese tráfico ¿sí? bueno voy a intentarlo resolverlo simplemente con que se puedan conectar ya ¿el que nos trabajaremos en las salas? no entiendo esa pregunta David la clase es virtual ¿no? o sea nosotros siempre vamos a estar como conectados por Teams o te refieres como a Breakout Rooms es que no sé me entiendo o te refieres a la sala de cómputo remotamente ¿me ayudas? por favor ah en la sala de cómputo remotamente sí y de hecho les voy a mostrar o sea si ustedes ya entraron por SSH y cambiaron su contraseña y ya instalaron X2Go en su computador para cualquier plataforma ustedes deben estar en algo así deben tener cuando lo abren deben tener una ventanita de este estilo esto está explicado en el en el que en el video ese digamos que ustedes no tienen sesiones creadas entonces esto yo la debería ahorrar porque ya no estoy utilizando este usuario eso fue para un ejemplo de un video yo la voy a crear desde cero entonces digamos que a ver una cosa que uno debería hacer idealmente primero es entrar a la sala para ver qué computadores están disponibles ¿listo? es como una primera cosa que uno debe hacer entonces yo voy a entrar acá y la idea es que ya sea en el Chrome es en el add-on o lo que sea ustedes están utilizando como cliente de SSH uno escribe básicamente si lo hago acá como menos p 4 4 3 mi nombre es mi nombre es usuario Soquendo y el IP del servidor de login es 168 186 35 111 si yo le doy enter a usted les va a pedir contraseña a mí no me la pide porque yo ya copié la clave pero a usted les va a pedir contraseña y aquí esto les va a indicar que computadores están disponibles entonces sale este banner de bienvenida y les dice mire ahorita disponibles usted tiene 9 computadores con 4 threads 9 computadores con 8 threads 4 computadores con 12 threads 3 con 6 2 con 2 muy viejos y 1 con 16 casi todo el mundo se va a querer conectar a este pero pues podemos hacer el ensayo de conectarnos a uno de este si quiere uno de 12 threads usted va a tratar de conectarme al 5 entonces el IP va a ser 192 168.10.5 entonces eso es lo que voy a poner acá eso está explicado en el video y está explicado en la página web Salafis que les compartí le ponen el nombre que quieran yo lo voy a dejar así y la idea es que aquí le voy a poner ese IP interno internamente les dijimos era 192.168.10.5 va a ser con loquendo el puerto por defecto es 22 pero ustedes no se pueden conectar desde sus casas directamente desde afuera a un cliente interno tienen que pasar a través del servidor de login entonces tenemos que marcar esto acá y tenemos que decirle que el host es 168.176.35.11 el puerto de ese es diferente es 443 y le decimos que utilice aquí lo mismo y yo no me acuerdo cuál es la otra y el mismo paso creo que son estos dos por ejemplo aquí está el link aquí se explica lo de la máquina virtual se explica la USB no descarguen todavía máquinas si no lo han hecho y lo quieren hacer porque yo lo voy a actualizar aquí está la conexión entonces por SSH aquí se les dice que lo pueden hacer con diferentes clientes desde Windows utilizando el Chrome Secure Shell o cosas así o algunos clientes de esos pero aquí la conexión gráfica que ya es con Xtubom entonces lo descargan lo instalan y crean la nueva sesión entonces miren que yo me estaba conectando en este ejemplo al 37 pero yo estoy haciéndolo aquí al 5 Okendo Okendo 22 dice que marquemos esto marcado SSH el IP 443 y marcar estos dos listo y la otra importante es esta parte de abajo el escritorio XFC es bastante liviano entonces si queremos que funcione rápido pues vamos a hacerlo con XFC ya está configurado le doy ok y ahora me voy a conectar entonces simplemente como que lo topo aquí encima él ya me está pidiendo ya sabe que es conociendo me está pidiendo la clave le doy ok a ustedes les va a salir esto porque ustedes como no se han conectado esta es la primera vez que se ha conectado a cualquier cliente siempre les va a salir esto a cualquier cliente esto es como una clave criptográfica que identifica a ese cliente simplemente lo tenemos que aceptar le vamos a decir yes le dice do you trust the host key pero tiene que confiar si no lo hacen pues no se pueden conectar pues yes eso solo le sale la primera vez que se conectan a ese nodo la próxima vez que se conectan a ese nodo pues ya no va a pasar pero si se conectan a otro les va a pasar la primera vez él aquí está creando la conexión y me va a abrir una ventanita en donde va a crear eso es un escritorio remoto y va a abrir una sesión dentro de ese nodo pues mire que aquí se abrió como si yo me hubiera sentado al frente de ese computador y esto es lo que me va a salir si ustedes entran a la sala y se escribieran su nombre y su contraseña esto es lo que les sale y ya aquí estamos conectados de proyección de computador miren que si yo hago aquí H2O tengo 12 threads como pueden ver aquí tengo 12 threads y estoy trabajando directamente allá y esto es bastante rápido y tengo también navegador tengo pues todas las aplicaciones que están instaladas ahí en local entonces déjenme acá pues aquí ustedes pueden cambiar por ejemplo en el display si quieren cambiar la resolución entonces la pueden tener más grande más pequeña ¿listo? digamos que vamos a poder 1000x1200 entonces aquí él se actualiza le dice que si la mantienen o no ¿sí? tenemos muchas más cosas bueno aquí podemos navegar sin problemas este navegador está ejecutándose allá en la sala de cómputo todo esto que ustedes están viendo se está ejecutando allá es un chat viejo y tiene más aplicaciones ¿sí? bueno aquí tenemos la consola que es lo básico ustedes pueden explorar hay muchas utilidades para el desarrollo también Visual Studio si quieren ir también Visual Studio pero hay muchísimas cosas más hay algunas utilidades chéveres como para no jugar un poquito y ver otras cosas hay unos jueguitos básicos ¿no? bueno es un escritorio completo en Linux ahí está disponible no tuvieron que instalar Linux ya está corriendo y pues ya tiene todo acá pueden utilizar la consola hacer el mecanismo las cosas que necesitan LS absolutamente todo es lo más sencillo como ustedes pueden ver ahí está Linux disponible en una máquina buena ¿sí? cuando hagamos las cosas en paralelo pues vamos a utilizar dos, tres entonces van a ver como un código que se demoraba vamos a hacer vamos a suponer que escala de forma perfecta entonces si algo se demoraba 12 minutos ahora con 12, tres se va a demorar un minuto si lo hacemos bien tenemos 8 GB de memoria RAM disponible y bueno aquí hay otras cosas que poco a poco vamos a ir utilizando dentro de la sala esto es mío esto no es ustedes y ya esto es acceder a la sala remotamente la máquina virtual básicamente les va a abrir a ustedes exactamente lo mismo pues no es con la sala los archivos de la sala ustedes los ven en todos los clientes sin problema pero pues en la máquina virtual pues no tienen esos archivos porque no está conectado de ninguna manera pero van a ver la misma distribución la misma distribución Linux ustedes pueden ver o sea miren que es esto es bastante rápido si lo ven esto funciona bien esto no es como si yo estuviera casi que al frente entonces pues para que vean que es bastante eficiente textubo y por eso se utiliza en la NASA y en un tono de sitios con acceso a remoto la máquina virtual les abre también los mismos slackware básicamente el mismo entorno lo mismo todo y eso nos permite nosotros reproducir también los problemas en varios sitios y después cuando terminen de trabajar pues simplemente la han logado una cosa importante como dijo en el video y que está también en la documentación es que desactiven por favor estos screensavers tienen que venir a este y dejarlo desactivado y el lock screen también desactivarlo y luego tienen que venir también al último al x screen saver y también desactivarlo y lo dejan cancel y que queden disabled aquí muy importante para que no se les bloquee la sesión por haberse ido al baño o alguna cosa así y después como que les toque matar la sesión de forma fea entonces eso todo está explicado allá y pues nada la próxima clase vamos a arrancar trabajando aquí en la sala y no pueden apagar o sea yo he tratado de quitarle el permiso a esos botones pero idealmente por favor pues si tienen permisos me avisan para revisar eso y la idea es que no apaguen y reinicien las máquinas y ya cuando se termina eso entonces yo me salgo de mi sesión y él termina y ya está y eso queda guardadita esas sesiones quedan guardadas y después pues vuelvo a meterme y la puedo editar para entrar pues a otra máquina a otro cliente que me interese entonces eso es lo que haríamos ahí y ahora me gustaría ver la persona que tenga como el problema de conexión en estos minutos que nos quedan para ver si podemos ayudar aquí pregunta que es un 3 eso lo vamos a ver despuesito pero pues básicamente es como un proceso independiente de otros que pueden estar corriendo en ese momento el computador está corriendo muchos procesos al mismo tiempo y dependiendo de la arquitectura que no tenga la máquina pues va a poder correr concurrentemente varios de esos o todo sería serial y todo sería muy lento lo veremos con más detalle mucho más adelante bueno ¿quién era el que tenía el problema de conectarse? yo por favor ¿puedes si quieres compartir la sala? sí un momento por favor listo ahí estaba compartiendo sí señor bueno entonces me regreso hago todo el procedimiento perfecto yo voy a dejar ah yo ya me estoy compartiendo listo déjame yo reviso lo primero que voy a revisar es si tú ya tienes cuenta que de pronto no tienes cuenta ¿cierto? ok sí señor ¿cómo es que es tu usuario? kakostaro kakostaro listo espérate un momentico se supone que si tienes cuenta listo entonces te escribiste kakostaro 168 3511 443 y ya listo las enter me sale como un permiso le doy pero se me queda ahí ¿ya lo probaste con chrome? no no señor eso iba a intentar ahorita probémoslo con chrome déjame de todas maneras yo voy a tratar de conectarme con tu usuario yo solo verifique que tu usuario existía listo pero voy a tratar de conectarme para ver si hay algún problema con tu usuario les voy a suponer que yo soy tú estoy tratando de conectar y ahí me está pidiendo el password entonces sí es un problema local inténtalo con chrome listo si quieres inténtalo de una vez si lo tienes instalado no me toca instalarlo si algo te le escribo un correo sí dale y me mandas una fotito y eso pero yo ya pude conectarme con tu usuario en la sala y no hay ningún problema entonces debe ser ahí que el correo está haciendo algo falta de configuración o algo así entonces puedes utilizar chrome para esa primera entrada inicial listo profe muchas gracias si algo yo le escribo un correo sí señor tengo pendiente bueno entonces pues muchas gracias a todos por su atención yo creo que es bueno para ver en este momento nos vemos en la próxima clase ya saben digamos que hay unas tareitas ahí como empezar a practicar yo les mando la información y bueno hasta pronto bienvenidos escojan lo que mejor les sirva todos los profesores queremos que ustedes les vaya bien aprendan entonces nos veremos entonces listo chao un gusto gracias 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 profesor